El perro rescatado en las inundaciones de Tabasco fue adoptado por la Secretaría de Marina y será entrenado como agente K9, informó la CEMAR en sus redes sociales. El perro fue rescatado durante el fin de semana en el estado donde se registran 170.000 afectados por las inundaciones. El nuevo agente canino aún no tiene nombre. 14 personas perdieron la vida en una explosión de una pipa de gas registrada en Nayarit. El incidente se reportó en el kilómetro 106 de la carretera Guadalajara a Tepic. Las víctimas fueron trasladadas a Nayarit para analizar su ADN y poder identificarlos legalmente. La farmacéutica estadounidense Moderna anunció que su vacuna experimental tenía una efectividad de 94.5% en la prevención del COVID-19, según los primeros datos del ensayo clínico en etapa avanzada. La vacuna podrá almacenarse hasta seis meses a menos 20 grados centígrados, una temperatura menor a la indicada por los resultados iniciales de la vacuna de Pfizer. El Congreso de Perú eligió con 97 votos a favor y 26 en contra a Francisco Sagasti como presidente interino hasta julio del 2021, congresista de 76 años. Será el tercer presidente en una semana tras la destitución de Martín Vizcarra y la renuncia de Manuel Merino. En la carretera México-Querétaro, el conductor de un tráiler se salvó de milagro. Aparentemente intentaban robarle su vehículo y al no lograr que se detuviera, lo rebasaron y le dispararon un par de balazos. ¿Soy alérgico a los flojos? Fue el posicionamiento del gobernador Jaime Bonilla, defendiendo la reforma del Congreso que lo faculta para nombrar alcalde sustitutos ante las intenciones del alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, de pedir licencia otra vez para buscar otro cargo público. Ya no estoy aquí, es docuficción de Fernando Frías, es la película designada por la Academia Mexicana de Cine para representar a México en el 2021 en los premios Oscar de la Academia de Ciencias Cinematográficas en los Estados Unidos. La película sigue en la plataforma de Netflix y ha sido recomendada hasta por el director Guillermo del Toro. Advirtiendo que se acerca un invierno muy oscuro, el presidente electo Joe Biden pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que comience la transferencia de poder para que el gobierno pueda distribuir mejor una vacuna contra el coronavirus el próximo año. Más personas pueden morir si no nos coordinamos, dijo Biden. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Esdava. ¡Gracias!